¿Para qué sirve un ordenador cuántico? Esta es una pregunta que muchas y muchos me habéis hecho durante las últimas semanas por la calle, tras conocer la noticia de que IBM instalará un ordenador cuántico en Donostia. Una inversión por valor de más de 50 millones de euros. La tecnología cuántica permite resolver problemas que un ordenador tradicional tardaría millones de años en resolver. Se aplica para la eficiencia energética, la electromovilidad, la ciberseguridad, la optimización del tráfico, la gestión de redes eléctricas o la medicina. El ordenador cuántico de IBM será uno de los seis en el mundo y se implantará en Donostia, en el campus de la UPV. Este hito reforzará nuestro propósito de ser una ciudad de ciencia y de conocimiento, con más de 6.000 personas que se dedican a la investigación y que supone que haya en Donostia casi 30 investigadores por cada 1.000 habitantes. También reforzará el impulso de Daimas de Masí, que representa hoy un 3,6% sobre nuestro Producto Interior Bruto. En Europa es el 2, en Japón es el 3,3, pero nuestro propósito es llegar al 4%. Hitos como este y la llegada de Bayer y Viranjena a la ciudad nos hacen ser más competitivos en Europa. Así es como logramos que Donostia siga siendo la capital del Estado con menor tasa de paro y con la mayor renta por habitante. Y así es como esta ciudad genera oportunidades y también genera empleo. ¡Gracias!